Bienvenidos a la aplicación del Sistema Pesquia Activa 19, propuesta de Cinesoft y el Minsap para el control epidemiológico de la COVID-19 en Cuba. Esta plataforma va dirigida a dos públicos fundamentales, a la población, permitiendo realizar acciones de autopesquisas y reporte de casos, a los pesquisadores y médicos supervisores de todos los niveles, permitiendo la gestión completa de las pesquisas realizadas. El primer paso consiste en darse de alta a través del botón Registrarse. Los pasos pueden ser introducidos mediante la lectura del código QR perteneciente al carnet de identidad del usuario o de forma manual. Después de haberse registrado, el usuario inicia sesión. Automáticamente, después del primer inicio de sesión, el sistema envía un PIN de verificación al correo electrónico especificado. Funcionalidad Autopesquisa Es accesible para todos los usuarios del sistema. Permite tener un historial clínico de todos los registros. Ya dentro del sistema es la primera funcionalidad mostrada de manera intuitiva, precedida al mensaje Hola, ¿Cómo está hoy su estado de salud? En caso de marcarse el botón Mal, se abre una pantalla nueva donde se registran los síntomas que padece, tiempo que lleva experimentando los síntomas, edad de la persona, sexo, raza, enfermedades de riesgo, otros síntomas asociados. Dentro de esta misma pantalla, el usuario puede hacer uso de la funcionalidad Añadir contacto. Dando clic en este botón Añadir contacto, se despliega una nueva pantalla donde se puede añadir datos sobre sus contactos recientes. En caso de registrar síntomas, el sistema genera un caso por pesquisar, que será reflejado en la lista de casos por pesquisar de los médicos y pesquisadores de su área de salud. Los pesquisadores se registran en el sistema a través del mismo procedimiento, pero requieren el autorizo de su médico supervisor, quienes le asignan ese rol. Funcionalidad Pesquisa Esta función estará solo visible para usuario con determinados permisos de pesquisadores. Al dar clic en el botón Pesquisa, en la parte inferior de la aplicación, se muestra una pantalla con dos ventanas, Pesquisas Realizadas y Casos por Pesquisar. En la pantalla Pesquisas Realizadas, se muestra un listado de las pesquisas realizadas por ese usuario. Se puede dar clic en cada uno de los registros y muestran los datos de ese caso. En el botón Ver Mapa, se visualizan en un mapa cada una de las pesquisas realizadas por ese usuario. En la pantalla Casos por Pesquisar, muestra un listado de las pesquisas asignadas a este usuario. Dando clic en cada una de las asignaciones pendientes, se abre una pantalla para registrar los datos requeridos. Al final de la pantalla Principal Pesquisa, encontramos el botón Más. Al dar clic en este botón, permite agregar una nueva pesquisa y se muestran los siguientes datos a registrar. Provincia, municipio, calle, número de casa o número de apartamento, entre calles. Cantidad de personas en la vivienda. Mayores de 60 años. Personas con síntomas. Si marca un número determinado de personas con síntomas, sale el botón Siguiente. El dar clic lleva hacia una nueva pantalla donde se registran síntomas, tiempo que lleva experimentando estos síntomas, enfermedades asociadas. Otros síntomas. El llenado de algunos de estos campos es obligatorio. Dentro de esta pantalla, se puede registrar los contactos de esta persona pesquisada. Al final de este proceso, el sistema genera un posible caso IRA, que será reflejado en la lista de casos IRA, pendiente a revisión por parte de los médicos supervisores a todos los niveles. Funcionalidad IRA. Estará solo visible para los usuarios registrados en el rol de médicos. Muestra un listado de casos IRA indicados por los pesquisadores, además del estado de cada caso, que puede ser pendiente, rechazado o aceptado. Al dar clic en cada uno de los elementos de la lista, se despliega una nueva pantalla con los datos de la pesquisa. Además, los médicos supervisores, la comisión, el jefe de policlínico, el jefe municipal y el jefe provincial pueden agregar sus comentarios sobre el caso, si es sospechoso o ingreso aceptado. Funcionalidad Sitios de Riesgos Desde el momento inicial que el usuario se loguea, la aplicación hace una comparación de su ubicación real con la dirección de otros casos que hayan sido reportados. De acuerdo a su cercanía con otros posibles casos reportados o zonas de defensa en riesgo, la aplicación cambia de color, muestra un mensaje de alerta y se mantiene parpadeando el panel Sitios de Riesgo. Al dar clic en este botón, muestra en un mapa su cercanía con otros sitios de riesgos y se visualiza un mensaje de alerta. En el mapa se delimitan por colores las zonas de riesgo y se caracterizan en transitables y no transitables. Centros hospitalarios y noticias Centros hospitalarios mostrará en un mapa todos los centros hospitalarios del país. Noticias Mostrará un mapa dinámico con datos sobre la pandemia a nivel mundial. Al dar clic en el botón Consejos, parte inferior de la pantalla, se despliegan varios botones con información general sobre el coronavirus. En la parte inferior de la pantalla principal se muestra una actualización de las estadísticas sobre el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Centros hospitalarios y noticias